Mediante un comunicado de prensa con MEVA asegura que está a la espera de disponibilidad de cubo para remitir a los niños. El documento manifiesta, se ha realizado la gestión de referencias a diversas instituciones que cuentan con la especialidad para atender su requerimiento médico, pero a la fecha sin disponibilidad de cubo para recibir a los pacientes, por lo que nos encontramos a la espera de respuesta por parte de alguna de estas IPS para gestionar su traslado y dar continuidad a su tratamiento, dice el comunicado. En ese documento, la IPS además asegura que los menores están estables y que tan pronto haya disponibilidad de cubos, se harán los trámites necesarios para el traslado. Mientras tanto, familiares aseguran que están cansados de estas respuestas, que son las mismas que se han hecho desde hace dos meses. Siguen clamando una pronta solución, pues de esa remisión depende que Matías y Jerónimo sean intervenidos y tratados médicamente lo más pronto posible.